¡Ya deja de llorar, Cata! ¡No un día, por favor! ¡Ya, cuéntame qué pasa! ¡Hice el ridículo en frente de todos en el comedor! ¡Ya, no hiciste el ridículo de nada, Cata! ¡Ya deja de llorar! ¡Todo está bien! ¡Cómo es el ridículo! ¡Qué hiciste! ¡Qué ha pasado! ¡Te voy a contar! ¡Te voy a contar! ¡Pero no te burles de mí, ¿sí? ¡Ay, Cata! ¡Yo nunca me burlaría de ti! ¡A ver qué pasa! Es que mira, el comedor andaba súper, súper lleno y el único hueco que quedaba... ¿Tú sabes quién es la chica popular? Lo que sí, Claudina, ¿no? La de once. ¡Sí! Pues entonces el único sitio que quedaba libre era al lado de Claudina. Y yo fui con mi comida hacia allá y empecé a hablarme muy feo y empecé a hablar dura, dura. Empecé a hablar muy fuerte y me empecé a decir... ¿Y tú por qué te sientas aquí? Si tú eres una nerd, nada más sabes estudiar. ¡Qué vergüenza contigo! ¡Qué pelo tan feo que tienes! ¿Acaso no te lo sabes lavar? ¡Y yo me sentí horrible! ¡Todo eso te dijo, Cata Nuncia! ¡No, no, no! ¡Escúchame, escúchame! ¡Todo bien! ¡No llores, no llores! ¡Eh! ¡Se puede arreglar! ¡No pasa nada! ¡Eh! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Pero! ¡Todo el mundo sabe que no se puede sentar al lado de la chica popular de la escuela! ¿Y dónde me siento? ¡En el suelo! ¡No había más lugar! ¡Ay! ¡Tienes que hacer como yo! ¡Y además de eso! ¡Empezo a acusarme de que... ¡Ay! ¡Además de eso sí que tienes un celular lindo que no sé qué! ¡Y me agarró el celular y no me lo devuelto! ¡¿Qué?! ¡Te robó el celular, Cata Nuncia! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Tengo todas mis partidas de Candy Crush! ¡No, no, no, no! ¡Esto es serio, Cata Nuncia! ¡Tienes que recuperar tu celular! ¡No! ¡Pues yo no voy a volver allá! ¡Que seguro que andan con sus amigas en el recreo y se van a burlar de mí! ¡No creo que se burlen, Cata Nuncia! ¡Tú eres una persona a la cual nadie se le puede burlar! ¡Eres muy bonita! ¡Eso es muy triste! ¡Me dijo que mi pelo era horrible! ¡Dime algo que no sepa, tonto! ¡No, Cata! ¡Tu pelo es bien bonito! ¡No le pongas atención a eso! ¡Mira! ¡Vamos a hacer una cosa, Cata Nuncia! ¡Yo te voy a ayudar a recuperar tu teléfono! ¡Pero con una condición! ¡Que todo el mundo que está viendo este video va a dejar su like ahora mismo! ¡Y te prometo que voy a hacer hasta lo imposible para recuperarlo! Así que chicos, si no me han escuchado o no lo han hecho, dejen su like ahora mismo para que Cata Nuncia pueda recuperar su teléfono de la chica popular que se lo ha quitado Yo, Juanchístico, te lo recuperaré, Cata Nuncia La gente dejó su like y la gente está comentando ¡Cuancho, tú puedes! Así que voy para allá ¿En qué parte está la chica popular? ¡Suscríbete a todos! Yo creo que anda por allá en el recreo como terminamos de comer recién ¡Pero no la quiero ver! ¡No le vayas a decir nada de mí! ¡Solo agarra el celular y vete! Dale, Cata Nuncia, voy a ir ¿Cómo es que se llamaba? ¡Claudina! ¡Claudina, sí! Ok, dale, Cata Nuncia, pues nada Un día normal en la vía de Juanchístico Tengo que buscar a Claudina, la chica popular de la escuela y decirle que le devuelva el celular a Cata Nuncia Oye, ya la chica popular hasta parece bully Es increíble A ver, ¿dónde dijo que podía estar? En el patio, ¿no? Vale, vale, hubiera entrado por esta puerta Solo que ni siquiera me acordaba ¡Cata! ¿Desapareció? Bueno, pues nada Sí que está triste A ver, busquemos a Claudina Por aquí no está Por aquí tampoco ¡Claudina! ¿Dónde estás? ¿Estás haciendo tiktoks en el baño? Esa chica popular siempre intentando hacerla mejor Y aquí en el patio no hay nadie ¡Ah! Mírala, ahí está Y tiene el celular Amiga, te lo juro Le dije Que tienes el cabello horrible ¡Ey! 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 Un ataque de risa Se empezó a poner roja Como un pelote con la piel ¡Esperpento! ¿Peor que la otra? ¡Esperpento! Oye, ¿por qué me tratas mal? ¿No te ha visto tu cara? ¿Intentas echarte pestañina? Y ni siquiera tienes pestañas Te ves horrible Mira, eso es pura mía No te gustaría tú estar como yo Me tienes envidia ¿Qué voy a tener envidia de tus pestañas? Y están bien feas Ni se ven Además no quiero hablar de tus pestañas Escúchame Le quitaste a mi amiga Algo muy importante Y quiero que me lo devuelvas ¿El qué? ¿El qué? Vení, dímelo Dímelo ¿El celular de ella? ¿Cómo que me estás amenazando? ¿Ah? ¿Sabes qué le voy a decir al director? ¡Director! ¡Ay! ¡No! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Lo arruinó todo! ¿Cómo que lo arruinó? ¡Oye! ¡Esto es la regla Entre tú y yo! ¿No vas a llegar como un niño chiquito? ¡Ay! ¡No profesor! ¡Director! ¡Qué fulanito me quitó! ¡No sé qué cosa! ¡Tú! ¡Sé valiente! Y llegas y me dices las cosas a la cara Pero te estoy diciendo Entrégame el celular de mi amiga Y ya Bueno Pues asunto mío Si te lo quiero regresar o no ¡Ey! ¿Cómo que asunto tuyo? Dame el celular de mi amiga O te lo juro ¡Ay! ¡Dámelo! ¡Marralo! ¿Cómo te ojranes? ¡Ven aquí! ¡Tao! ¡Oye! ¿Por qué me golpeas? Si se supone que eres la chica popular No la chica bullying Tienes que tener Tu papel bien puesto Dame el celular de mi amiga ahora Es que además de eso Soy una gatita muy peligrosa con estas uñas ¿Has visto que uñas tan lindas que tengo? No tienes uñas ¡Espiria! ¡Espiria! ¡Es tu secreto! ¡La chica popular no tiene uñas! ¡Oigan todos! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No vaya a estar diciendo cosas que no son por ahí! Mire, mejor vamos a hacer una cosa Hagamos un trato Y te regresas el celular de tu amiga ¿Cuál es el trato? ¿Qué me tienes que proponer? Cuéntame Mira, tú me pareces un chico así Bien Valiente Bien vestido Con porte Bueno, si tengo un buen porte La verdad Sí Entonces Bueno, dentro de unos días Va a ser el baile de graduación Y desgraciadamente Ningún chico ha tenido Pues la decencia De llegar y preguntarme ¿Por qué todos me tienen miedo? A ver, a ver, a ver Entiendo a todos los chicos Que te tengan miedo Porque es que empiezas a criticar Ese traje es muy feo y muy pobre Esos zapatos son horribles y muy sucios ¿Qué calzones te pusiste? Que te conozco Si en el colegio Es que yo, yo Cuando... No, escúchame ¿Quieres arreglar tu problema? ¿Y quieres salir con la gente? No solo es ser la popular y bonita de la escuela Y no quiero decir que seas bonita La verdad No me pareces nada bonita para mí ¿No? No Pero bueno Pero es que yo necesito algo Que vaya acorde conmigo Y tú tienes la estatura perfecta Los ojos perfectos El cabello divino Y... Aunque te diga estas cosas Lo único que te tendrías que cambiar Esos son esos pantalones Todos dañados Oye ¿No puedes andar con eso? Pero si así son el estilo Si andaras conmigo por la escuela Además de hacerte famosito como yo Te puedo vestir bien bonito No, gracias Quiero vivir A ver No me interesa eso En serio Yo creo que estamos tomando rumbos diferentes Si tú no me quieres dar el celular de mi amiga Le voy a decir al director y soluciona Esto se puede arreglar fácil Es que podemos ser amigos Ay Es que de verdad No están acostumbrados a hablar con una chica Con tanta fuerza y potencia y carácter como yo A ver Dime Te voy a decir una cosa Tú y yo Más claro Imposible te lo voy a decir Deberíamos de andar juntos Ay Qué asco ¿Qué? Tienes que dejar ir a esa amiga tuya No se sabe ni peinar Imagínate tú Si estuvieras con ella ¿Cómo te deja a ti? Si estás junto Con razón Te tiene ¿Sí? De esa Esa cara de tomate No te voy a permitir que trates mal a Catanuncia Dame por favor Ahora mismo Pestañas asquerosas El celular De Catanuncia Si sabes qué Y tus orejas parecen de gnomo No No te la voy a regresar Hasta que tengamos una cita tú y yo No vamos a tener nada De la calidad de persona que soy No eres calidad nada Eres calidad popo Pues no te la regreso Dame el celular de mi amiga Y vaya Vaya al director y se lo dice Pero corriendo Que va a ver lo que dice Vale ¿Tú te crees que la persona más popular de esa escuela Va a manchar la reputación entera de la escuela Porque el director me castigue Obviamente no me va a castigar Porque no quiere dejar mal toda la escuela La chica popular no tiene uñas Yo La chica popular no tiene uñas Chicos Chicos lo que quieras Fastidio ¿Cómo que fastidio? Oye A ver Te voy a decir una cosa Te voy a dejar hablar Ven Agarrame la mano Pero por qué Ven Ey guapo Ven Ey suéltame la mano ¿A dónde vamos? Ey Vamos A estar juntitos un rato Sola Que no quiero Sí que aquí se está muy bien ¿No ves? Se está horrible Además me siento incómodo Solo he venido acá por el celular de mi amiga Aquí podemos hablarme con... Aléjate con... Que no No quiero hablar contigo Quiero... Tú me estás solo molestando Me quieres luego humillar ante toda la escuela Diciendo que me rechazaste como novia Dame el celular Y si tiras el celular contra el suelo ¿Qué? No, no lo tires al suelo por favor Entonces... Eso lo dañaría ¿Qué? No, no te lo voy a dar Eso dañaría el celular de Cata ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me resbalaré! ¡No! ¡No! Espera, espera, espera ¡Ah! ¿Qué hiciste? Pues ven y me das un besito Pero si lo acabas de romper Ni siquiera era eso Era uno de plástico Solamente te estaba tomando el pelo Ay, no aguanto nada Ya, ya Disculpame Es que se parecen como es Medio chino así Sí Marca mala ¿Le estás diciendo a Cata pobre? A ver Está bonito el celular Pero luego lo vi Dije Esto ni siquiera tiene el sistema operativo Que debe de tener Esto es chino Entonces, ¿qué? Quédate con el celular O sea, es de marca Pero falso No, no Quédate con el celular Eres tan popular que estás sola Me voy Quédatelo Voy a dar No, que ya no lo quiero Mírate Me acabas de decepcionar Criticando un celular Que se nota que es buenísimo Y obligando ¿Qué haces? Nada Toma el celular Guapas Lo único que quería Nos vemos a la tarde Si quieres Pero popular Eres tan popular Que tienes que robarme un bebé Pero Acaban de ver eso Acaban de ver lo que pasó Esto fue ridículo La supuesta chica popular De la escuela Que mírenla ahí Que me está mirando Me dio ¿Me quedaste con ganas de más? No, no, no me quedé con ganas de más Me quedé con ganas de decirle al director Lo que pasó No, aléjate de mí Mira lo que quieras No, no lo quiero Olvente No Espera Entonces, ¿qué? Mira, voy a aceptar la cita contigo Pero con una condición ¿Vale? Vale Mira, es que me dejé en el gimnasio Mi mochila ¿Podrías traérmela, por favor? Ahí tengo toda la ropa Y un regalo para ti con rosas Ay, es verdad Qué lindo que eres Sí, sí, sí Muy lindo Todo para ti Ve, ve, ve Ve por el regalo Vale Oye, no se te olvide Te voy a mandar un mensaje a tu celular Le preguntaré al director ¿Cuál es tu teléfono en tu casa? Ok Se fue por fin Ay, chicos, por favor Nunca sean como esta chica Al menos acabo de recuperar el celular de Katanuncia Y esa era mi misión Pero bueno, no pasa nada Yo creo que Ahí está Katanuncia ¡Kata! Katanuncia, mira lo que te recuperé ¡Mi celular! ¡Gracias! Claro que sí Todo para ti ¡Disfrútalo! Por cierto, a veces la chica popular ¿Qué? Wanchu Chicos Wanchu, ¿cómo así? Hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerda dejar un like Si les ha gustado Suscríbanse para más videos Subo videos Todos los viernes No mentiras No sé ni siquiera cuando subo videos Pero suscríbanse Y activen la campanita Porque los quiero un montón Y ahora sí ¡Nos vemos! ¡No! ¡No me sé que le hizo un beso! ¡Jaja! ¡Disfrútame! Yo no quería Bueno, o sea, sí quería Porque quería devolverse el celular Pero... ¿Qué? ¡Perdón! No, no, no O sea, no quería ¡Pero qué! ¡Te vas a enterar! ¡Te voy a pegar con el celular en la cabeza! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!